¿Cómo estáis? Bueno, hubo un directo sin trípode porque tengo el trípode roto, así que nada, aguantándolo con la mano y ahora en cuanto pueda aguanto con el ordenador que está aquí debajo Lía y no hay manera. Bueno, hoy vamos a tener directo, el directo semanal es hoy, vamos a tener directo con una persona que conozco desde hace ya tiempo, con la que hemos compartido un montón de cosas, pero no nos hemos visto en directo en redes sociales, no tiene nada que ver con la educación canina, pero el otro día ella puso un post sobre sentirse segura en la calle, las mujeres sintiéndonos seguras o inseguras en la calle y me acordé de algo que una alumna me dijo y es que no me siento segura yendo con mi perro por la calle de noche, así que vamos a hablar con María Cabas, de Defiéndete, María Cabas, siempre le quito la S al apellido, perdón María, vamos a hablar con ella, es una persona súper interesante que tiene un proyecto súper chulo de defensa personal para mujeres, me flipa y vamos a hablar un poquito de esa defensa personal, de esa educación canina aplicada a cómo nos sentimos seguras las mujeres en la calle, es algo que... se me escucha muy bajito, a ver, ahora mejor, ok, voy a quitar el ordenador, decidme si me oís bien, porfa, vamos a hablar con María sobre este sentirnos seguras en la calle y cómo la defensa personal y la educación canina nos pueden ayudar a mejorar esta situación y esta sensación que nos pasa desgraciadamente a muchas mujeres. Entonces, contadme si se me oye bien, porfa, voy a ver si añado a María, a ver, si está por aquí, yo creo que sí, a ver, a ver... ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Qué tal? ¡Jujú, con muchas ganas! ¡Jo! ¡Deseando! ¡Me los llevo, madre mía! Bueno, ya ves tú. Yo también, ¿eh? No te creas tú que esta cosa está divertida. Oye, ¿se me oye bien? Sí, 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 yo te estaba escuchando perfectamente. Ah, vale, vale, perfecto. Pues entonces ya está. Vale, vale. Genial, pues ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Bien, muy bien. Aquí estaba con muchas ganas de empezar. Estaba cotidiano un poco el Instagram. Qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, hoy, como estaba contando, vamos a hablar un poquito de este tema, porque la verdad que el otro día lo hablábamos tú y yo por WhatsApp, en plan, oye, ¿y qué pasa, no?, cuando tenemos miedo en la calle, aunque vayamos con nuestros perros. No sé, a ti te han llegado muchos mensajes de mujeres de este estilo, y ahora hablamos un poco también de ti, porque me parece también que la comunidad te conozca y que nos vayamos haciendo ahí sinergias. ¿Te han llegado muchos mensajes de ese estilo? Me han pasado, sí, bastante, de que me dicen, tengo varios casos, de alumnas que me han dicho que solo se sienten seguras cuando van con su perro, que por las noches no pueden salir, a no ser que sea, a pasear, porque saben que, bueno, pues que a lo mejor si pasase algo que su perro iba a defender. Y que, bueno, pues la otra opción es la de, bueno, pues que no se sienten muy seguras cuando salen a pasear por la noche y por eso se limitan, y cuando salen por la noche el paseo es como de dos minutos, salir, necesidades y para arriba, porque tienen muchísimo miedo. ¡Qué heavy! Ya ves. A mí me parece, es una, o sea, desgraciadamente es que nos pasan muchas. Yo a mí, el otro día te comentaba que no me pasa desde hace tiempo porque vivo en un pueblo pequeñito, me siento bastante segura de este pueblo, además vengo de vivir dos años en Andorra, que en Andorra es súper seguro, pero en Barcelona sí me pasaba, de hecho me han perseguido por la calle y me ha dado miedo de lo que me puedan hacer a mí, y no solo a mí, es como extensible a mis perros, porque pienso, ¿y si le hacen daño a mi perro? ¿Sabes? En plan, ya es como peor que todavía que me hagan algo a mí. Pero bueno, ahora hablamos de esto. María, cuéntanos un poco sobre ti para la gente de Rumbo Canino que no te conozca, porque no habíamos colaborado nunca por Instagram. ¿Quién es María? ¿Qué haces en Defiendete? No sé, cuéntanos. Bien, pues nada, yo me dedico a ayudar, sobre todo, estoy más centrada en mujeres, a mejorar su seguridad a través de la defensa personal. Yo empecé de pequeñita, me gustaba el deporte, mis padres me apuntaron a judo por unos episodios de bullying que sufrí, y bueno, pues con el judo ya empecé a meterme ahí en las artes marciales, más adelante empecé también con la defensa personal, y hace creo que dos añitos empecé el proyecto de Defiendete para, bueno, pues para ayudar a unas amigas que habían tenido problemas también en casa, que se les habían colado, como sabían que yo sabía defensa personal y a mí me había servido, me pidieron que si las podía ayudar, y bueno, pues intenté utilizar aquí las redes sociales para ayudar a más personas. Estás ayudando a un montón de gente además, lo sé, pero es muy, muy guay. Es que de verdad que tu negocio me flipa, tu proyecto me flipa, y me parece una visión súper bonita al final. Además de todo esto, es campeona de España, ¿no? Soy campeona de España de Sambo, de Judo, por ejemplo, esta semana. Sambo es un arte marcial parecido al Judo, que el Judo es más conocido. Hace fin de semana que es tercera de España de Judo, o sea que compito en diferentes deportes de contacto. Oye, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Qué guay, qué guay, qué guay. Yo doy fe porque hemos estado de retiro juntas y esta mujer es una pierda. Es espectacular, tío. Madre mía. Bueno, yo por si alguien no me conoce, en Rumbo Canino acompañamos a las familias multiespecie a mejorar la calidad de vida con sus perros y además pues ayudamos a personas que se quieran profesionalizar, a estudiar educación canina profesional y a emprendedores del sector multiespecie a rentabilizar sus negocios y poder vivir de ellos. Así que, bueno, seguridad y noche y mujeres y perros. Es que el otro día me acuerdo que te comentaba que me pasa algo muy distinto con un perro que con el otro. Porque, de hecho, cuando vi tu post estaba volviendo, no, acaba de volver del paseo con Lía, que Lía es mi yaya, ya lo sabes, mi señora mayor, que en ese momento además todavía no estaba estable de los tumores que tuvo a principios de año y me acuerdo que volví diciendo, ¡Buah, qué bien que me sienta segura en este pueblo! Porque si estuviéramos ahora en Barcelona, es que no puedo correr con ella, no puedo ir rápida, no puedo, o sea, era como, o la cojo en brazos y empiezo a correr o no hay tu tía y son 17 kilos de perra. Y pensé, ostras, ¿qué pasaría si yo no me sintiera cómoda o segura en mi pueblo yendo con Lía, ¿no? Porque además cuando paseo por la zona de arriba de la calle, de las calles que tengo aquí arriba, hay una zona en la que no hay farolas y yo voy con la linterna del móvil y tan pichi. Pero esto en Barcelona ni se me ocurriría hacerlo, o sea, es que no me metería yo sola por calles así y ni por Madrid, no sé, o sea, no me metería en ciudades por calles así. Y por contra con Groot, con el Doberman, que es joven, que es grande, es negro, a la gente le asusta bastante, que la verdad, pobrecito, tiene más miedo que nadie. Pero probablemente solo con que el perro ya por la noche, como no ve bien, le ladra a las personas, probablemente si alguien me quisiera hacer algo, no se atrevería con ese mostrenco que llevo ahí. Entonces con él pensé, ostras, si fuera por la ciudad, sí que me sentiría como mucho más segura con él, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú aquí? Pues, joven, me parece curioso. Estuve hablando del directo que iba a hacer contigo, que me hacía mucha ilusión, con una de mis alumnas, y le estuve preguntando que ella cómo se sentía, que si se sentía más segura cuando paseaba su perro. Y me dijo que su perro era un miedica, porque, bueno, pues habría sufrido maltrato cuando era cachorro, y que tenía miedo a todo, que, bueno, pues habría estado abandonado en el campo, que no era, o sea, no conocía ni una puerta, que lo veía y como que le, claro, que le parecía todo extraño. Y, bueno, pero que dice que justo cuando sale a la calle por la mañana, a las seis de la mañana, que todavía es de noche, dice que siempre que se le acerca un hombre, el perro se para en seco y se queda mirándole todo el camino, incluso que si se acercan llega a gruñir. Y que le ha enseñado que tiene una palabra, que, bueno, cuando ya la dice, el perro se pone a ladrar. Que el perro de normal no ladra, pero que, bueno, pues tienen ahí como eso, para que en caso de que pase algo, que le pueda ayudar. Claro. Claro, es que en la educación canina yo, normalmente, la captura de la conducta del ladrido, normalmente no la recomiendo, porque suele ir como muy asociado a un estado emocional del perro, probablemente, y entonces como que trigueas, ¿no?, activas la emoción asociada a ese ladrido cuando se ha aprendido la captura del ladrido. Pero es cierto que si capturas un ladrido de excitación, de juego, por ejemplo, el perro no tiene por qué estar sufriendo el miedo como tal, ¿no? Que puede ser un ladrido totalmente utilitario, en plan, ladro porque tal, no hay una emoción negativa ahí, ¿no? Que yo, por ejemplo, me flipa que haya mujeres que se sientan más seguras yendo con el perro, pero no lo he entendido hasta ahora que voy con Grut, porque hasta ahora los perros con los que he vivido no tenían, aunque uno de ellos sí que tenía mucho miedo, y si le ponían la mano, marcaba, porque ese perro estuvo muchos años maltratado, si no le ponían la mano, además que pesaba, que debía pesar, Grut, ocho kilos, o sea, era un moco, o sea, eso le daban una patada, si le dieran una patada, le daban la patada y el perro salía volando, además de que era un yayo. Yo me acuerdo que tenía todavía más miedo por lo que le podían hacer al perro, de hecho, me da más miedo que me entren a robar en casa, no por lo que me puedan robar, porque tampoco es que haya mucha cosa de valor, soy como bastante minimalista en ese sentido, y que si me roban la tele, pues me roban la tele, ¿sabes? O sea, lo único que me preocuparía es que me robaran el ordenador porque está todo el negocio dentro, pero ya está, pero sí que me daría mucho, me da mucho miedo y vivo en un bajos por los animales, eso sí, por lo que puedan hacer. Y ahora cuando voy con Grut pienso, hostia, voy mucho más segura, es como todos estos estereotipos que tenemos, ¿no? De perro negro, grande, tal, y como que ahí da mucho más miedo, pero no sé por qué tenemos que pasar ese miedo, no sé, ¿de dónde sale ese miedo tan, o sea, sí sé de dónde sale, ¿no? Pero vamos a hablarlo un poco, ¿de dónde nace ese miedo tan arraigado que tenemos muchas mujeres a salir por la noche? Bueno, es que es una pasada. Yo mirando estadísticas, una de cada tres mujeres se han sentido acosadas. Bueno, se hizo un estudio de movilidad y, bueno, decían que las mujeres suelen elegir el caminar como el medio de transporte, el mejor medio de transporte. Sin embargo, por la noche solo un 20% de las mujeres preferían andar frente a los hombres que sí que preferían andar por la noche. ¿Eso por qué? Porque hay miedo, porque ya no es solo lo que te cuentan en las noticias, es que es lo que te cuentan tus amigas, de que estás volviendo y que hay alguien que te persigue y que a lo mejor luego no llega más, pero ¿y por qué has tenido que vivir ese miedo? Algún gracioso, que ya hay gente que lo hace, pues eso, por hacer la gracia y hacer comentarios y, bueno, pues porque le gusta ver el miedo a las mujeres, porque les debe hacer gracia. No entiendo muy bien por qué. Ya. Hostia, yo justo hace 10 minutos te he dicho, ¿puedo poner el cargador en el móvil? Que no sé qué. He salido en un momento del balcón y tengo en el bloque de delante, nada, o sea, es una calle estrecha en el bloque de delante, el balcón del primer piso, no he mirado, pero estaban diciendo, mira, mírala, ha vuelto a salir al balcón, no sé qué, así, y he pensado, de verdad, ¿en qué puto momento? Es como, ¿qué necesidad? ¿Sabes? Es que no me da ni miedo, porque pienso, aquí me conoce todo el mundo, conozco a todo el mundo, o sea, si pasa cualquier cosa, en cuanto grite bajo un vecino, ¿sabes? No de esto. Pero pienso, ¿qué necesidad tenemos de sufrir estas cosas y hacerlo extensible también a los que tenemos en responsabilidad nuestra? Que no sé cuánta gente tú tienes con perro en tu programa. Pues sí que yo creo que la mitad de las chicas que están en mi escuela tienen perro. ¿Y cómo les influye? Le pregunté a ella, era una, y ella me decía que era al revés, o sea, que sentía que ella tenía que proteger a su perro, que tenía miedo de eso, de que, bueno, es que si pasase algo, se tendría que defender, que es que es triste que tengas que defenderte, pero sí, sí. ¿Y cómo, no sé, por aquí, en el directo, ¿cuántas mujeres hay aquí en el directo? A ver, contanos un momento. Bueno, porque, ¿qué podemos hacer? Imagínate que vamos con el perro, porque si vamos con el perro, yo entiendo que, bueno, que tenemos ahí todas las técnicas de defensa personal, que además tú eres súper buena, se explica súper bien, etcétera, y acompañas a mucha gente. Pero si vamos con el perro, ¿qué hacemos? Porque, soltar al perro. Que se vaya corriendo, ¿a dónde? Que lo atropellen, ¿no? Es como, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Bueno, yo creo que lo más importante siempre va a ser mostrar seguridad. Si yo, por lo que sea, la otra persona siente que yo tengo ese miedo, me va a elegir como una víctima más fácil, ¿vale? Pues las personas no dejamos de ser también que elegimos a la persona que consideramos que es una víctima más fácil. Entonces, si yo llevo una posición en la que llevo los hombros hacia adelante, llevo una barbilla hacia abajo, me voy haciendo más pequeñita, le estoy dando una imagen a la otra persona de que no voy a luchar. Entonces, lo que tengo que hacer es grande, y aunque yo por dentro me esté muriendo de miedo, tengo que transmitir fortaleza. Entonces, eso es muy importante, porque con eso vamos a evitar. Quería ahora hacerte una pregunta, pero sobre todo también hablar con voz firme. Yo les recomiendo, pero no sé si con los perros sería un problema o no, yo les recomiendo a mis alumnas que lleven una cosa que se llama un llavero alarma, no sé si lo conoces. No. Pues creo que justo aquí no tengo. Vale, pues es como una bolita que lo que hace es que tú tiras de esa, bueno, pues como una argolla, y empieza a sonar una alarma que suena súper alto. Entonces, yo no sé si eso podría hacer daño a, bueno, pues porque eso se escucha a 200 metros, lo que hace es llamar la atención. Entonces, mis alumnas siempre lo llevan encima. Hostia, qué interesante, qué guay. Claro, tendría que ver el tipo de sonido que es. Mira, me hace mucha gracia porque aquí tenemos un comentario de alguien que se ha tomado la licencia de decirnos, cute figures, muchas gracias, pero no somos modelos. Con todo el amor del mundo, ¿eh? Que no es este tipo de cosas, pienso, ¿por qué? Es como, ¿y qué necesidad? ¿Sabes? Reflexión. Lo mejor es no hacer caso a eso. Totalmente. A ver, mira, por aquí se han dejado otro comentario. Por aquí Paula dice que yo, Educado Cmon, dice, yo tengo un Stuffy y es el perro el que más me ha ayudado con mi seguridad personal porque los hombres son muy primitivos y es mucho de la psicología del más fuerte. Y Helen dice, en Argentina es terrible andar sola por la calle y mis perros son mi seguridad. Claro, lo de la argolla... No lo sé. O sea, ¿podría hacerles daño? No lo sé. O sea, los estudios dicen que a partir de ese tempo de decibelio es mejor no poner sonidos para los perros porque les putea bastante a nivel de oído. Pero depende de si es un sonido muy agudo o muy estridente, quizás me preocupa más el efecto que pueda tener a nivel emocional. Es decir, que antes de que eso se trigue, se active en una situación de oscuridad, nocturno, soledad, en plan mucha calma y de golpe, ¡boom! un sonido súper fuerte, que se trabaje en casa, que se socialice el animal con el sonido, incluso con el sonido, no sé, con el llavero tapado por unas cuantas mantas o dentro de un cajón que se active y no suene tan fuerte y que ahí le vayan dando premios como para que el animal entienda que no pasa nada porque suene ese sonido. Porque yo me imagino un perro que no lo ha oído en su vida, activas la argolla y el perro se asusta, te pega el tirón, tú te asustas más y ahí se lía más parda. Y ya no solo tienes el problema que tienes de la persona externa, sino también del manejo de tu perro en ese sentido. Ahí sí que quizás haría un trabajo previo de habituación a esos sonidos. No sé, eso sería una opción. Qué interesante, porque para mí, en cuanto a prevención, más que llevar otros armas, por ejemplo, en España el único arma que es legal es el spray pimienta. Ah, es legal. Sí, es legal, pero tienes que ser mayor de 18 años y solo lo puedes comprar en una armería. Pero igual, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de echarlo porque es un gas. Entonces, por ejemplo, en un ascensor no lo podrías echar. Claro. Porque los que estemos, claro, en el ascensor te lo comes. Tienes que ver también hacia dónde va el aire. O sea, que hay que tener bastante cuidado con eso. Yo en temas de armas recomiendo casi mejor un bolígrafo. Con un bolígrafo nos podemos defender. Siempre vamos a poder utilizarlo y es legal. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo amigas que sí que llevan un cúter. ¡Guau! Claro, pero tú piensa también que eso lo pueden utilizar en tu contra. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso, yo creo que es mejor saber utilizar nuestro cuerpo, saber mostrar esta fortaleza y, bueno, no sé si eso también, claro, se puede transmitir al perro igual, ¿no? Igual que si tengo miedo, eso se lo estoy transmitiendo a él, ¿no? Sí, cien por cien. O sea, ya hay estudios, muchos, que prueban el contagio emocional entre perros y personas y, de hecho, o sea, los perros, los estudios ya te dicen que los perros se contagian de nuestras propias emociones a través de leer nuestras microexpresiones tanto faciales como corporales de oler porque ellos, digamos que la gente de normal piensa entienden nuestras feromonas, no, las feromonas son intraspecíficas, es decir, yo solo puedo entender feromonas humanas a nivel corporal, a nivel emocional, el perro solo las de perro, pero sí que asocian el olor corporal que tienes según la emocionalidad que tengas, como son, tienen un olfaro tan espectacularmente avanzado, es espectacular lo del olfato en perros, asocian muy fácilmente cuando tienes más miedo, más ansiedad, tu cuerpo en sí genera ciertos olores, entonces también se descontagia por eso y luego también se descontagia por el sonido y ahí es donde el tono de voz hace mucho, entonces muchas veces cuando tenemos un perro con ansiedad, con miedo, etc., los educadores damos mucho la pauta de dar soporte desde la calma, dar soporte desde la calma puede ser un está todo bien, tranquilidad, como modular mucho tu tono de voz aunque te estés muriendo por dentro, igual que decías antes, como respiro hondo, empiezo, a mí me ayuda mucho por ejemplo y de hecho me estoy acordando ahora de un perro de protectora, un día lo estaba paseando, estaba tirando muchísimo, estaba muy cagado por unos perros que había delante y de golpe me paré, respiré hondo, volví a respirar, el perro me miró, me vio como mucho más estable y dije vamos por aquí, cambió de dirección y dejó de ladrar y dije oh tía, sabes, sea como muy matemático, eso suele pasar mucho cuando ya tienes un vínculo con el perro, entonces claro, si tú estás tranquilo, tranquilo, que no pasa nada, que está todo bien, el perro no está entendiendo tranquilo, tranquilo, que no pasa nada, está entendiendo mierda, hay un problema, ¿no? igual que lo leemos entre personas, entonces ellos todavía tienen como más finura leyendo, o sea, tú no te enteras de que te pasa algo y ellos ya se han enterado, entonces, lo de la postura me parece súper interesante porque no me lo había planteado tanto, pero de la voz sí, que es como, vale, está todo bien, venga, vamos por aquí, no hace falta como que ni le grites al perro, ni te pongas más firme con el perro, no hace falta, simplemente es, agarro bien la correa, está todo bien, venga, vamos para allá, y a mí sí que es verdad que por Barcelona alguna vez, ya dedicándome a la educación canina antes de salir de Barcelona, me encontré con que cogía las llaves de casa con las manos, yo, ese es el único recurso que sabía, aquello de llaves de casa y yo, por si acaso, de entrada que las voy a tener a la mano para abrir y segundo, y el móvil, por si acaso, en plan, por si tengo que llamar corriendo, ya desbloqueado y todo, en una mano y en la otra el perro y diciéndole, vuelve cariño, muy bien, venga, está todo bien, vamos por aquí, tal, como muy zen, hablando tal, intentando como no hacer el gesto este de mirar mucho porque ellos también lo notan, entonces como esa parte sí, intentar no transmitirle tanto el miedo al perro porque entonces, claro, el perro que se caga, tienes un problema de manejo y es lo que decía, no tienes un problema, tienes dos, que es como maneja al perro, es como maneja al niño y maneja a la otra persona, pues, con el perro, no sé si me estoy explicando, ¿eh? Sí, sí, o sea, yo lo he entendido, yo lo de la voz, lo de la voz firme me refería a la otra persona, es decir, si por lo que sea se nos acerca una persona empieza a acercar de más, decirle no, pero decírselo de forma firme, si yo hago un no tímido, la otra persona no lo va a sentir, entonces, por eso el decir, no, el gritar, oye, no te acerques, oye, no quiero nada, de verdad, que no, y lo de las llaves que has dicho es súper importante, llevarlas en la mano, también es importante porque yo he visto vídeos que se las ponen como aquí, ¿vale? Como si fuese un puño americano, entonces, claro, a la hora de golpear nos haríamos daño, sería, bueno, ¿cómo has hecho tú el gesto? ¿Qué lo has hecho? Perfecto, poner las llaves aquí o aquí, porque también igual, si tengo que entrar a la casa rápidamente, las tengo, las llaves también nos pueden servir como un objeto, el teléfono, el teléfono también tiene incluso un sistema de seguridad, que si le das cinco veces al botón de reposo, llama directamente a 112, incluso, yo creo que es capaz de enviar, pues no sé si la ubicación o envía un SMS a tus contactos de seguridad. Hostia, ¿pero solo en iPhone o también en Android? No, también en Android, hay a veces que lo tienes que activar, por ejemplo, sé que en iPhone es ajustes, emergencia, pero creo que en Android es igual, ajustes, socorro o algo así. Me estoy pasando directamente así. Es muy fuerte, tío, todo esto es, no sé, las que estáis por aquí, ¿os parece útil o qué? Todo esto que estamos hablando. ¿Os habéis encontrado alguna situación de este estilo? Porque me parece súper interesante. Yo muchas veces iba con las llaves aquí porque estuve dos años haciendo Kung Fu, siempre se reían de mí porque a mí cuando me enfadaba hacía como el ¿sabes? Como en lugar de pegar así digo ¡Joder! Y entonces como que siempre iba así en plan por si acaso yo ¡Pum! ¿Sabes? Donde sea. Me da igual. Y me acuerdo de una que me pasó hace unos años iba con este perrete que te decía de ocho kilos con Bru y yo vivía en un estudio de 28 metros cuadrados a puerta a pie de calle. O sea no se entraba ni por la comunidad entonces claro la gente entra al edificio y luego entras a casa ¿no? Entonces bueno entras a la puerta de casa y la gente pues teóricamente pues ya no saben en qué piso vives y tal pero yo abría mi puerta y directamente era el estudio y me acuerdo que llegué a la estaba a pie de calle era una plaza una de las calles de entrada a la plaza y me acuerdo que llegué a la puerta y me veo tres hombres uno en cada esquina de la plaza mirando hacia mí eran las ocho y media nueve de la noche más o menos en esa zona había bares había incluso un bazar o sea había había gente y además nos conocíamos porque éramos del barrio ¿no? y de golpe veo que se empiezan a mirar y empiezan a volver a mirar hacia mí y dije uy entonces pasé de largo di la vuelta a la manzana y volví como haciendo ver que no vivía allí yo cagada de miedo en plan fuck y el perro tenía que cenar tenía que tomarse la medicación bueno mil cosas total que al final di la vuelta a la manzana volví por el otro lado los vi buscando porque además se habían reagrupado se habían como agrupado y se habían ido a otra esquina y dije al igual entro en casa ¿sabes? ni de coña total que llamé a mi no me fui al al bazar de delante y le dije mira sé que no puedo entrar con el perro pero me está pasando esto y salió afuera el chico no sé dónde era no sé si era Pakistán Afganistán no sé pero me llevaba muy bien con él y claro ¿por qué digo esto? porque en la cultura musulmana no te dejan entrar perros o sea el perro es un animal impuro entonces siempre me decían el perro fuera o a veces yo me quedaba en la puerta pasando con el perro y le decía bien me sacas esto porfa y te lo pago desde la puerta sin problema y le dije me está pasando esto ¿puedo entrar? sí, sí pasa, pasa, pasa el chico asustadísimo del perro que el perro no y me dijo si quieres quédate aquí un rato le dije no solo necesito respirar un momento salió afuera los vio ya en cuanto ellos vieron que salía otro hombre como que se dieron media vuelta y empezaron a caminar lento para otro lado y ahí yo comprobé que era como ah, vale o sea sí que tenía algo que ver conmigo y entonces llamé a mi padre y le dije oye, venme a buscar mis padres vivían a 10 minutos andando dos en coche me pasaron esto y me quedé a dormir en casa de mis padres en plan voy a irme a mi casa porque vivía a pie de calle entonces dije nunca más me cojo un estudio a pie de calle en la ciudad no voy a volver a pasar y a la mañana siguiente volví y ya no los volví a ver pero de esa no me voy a olvidar nunca porque además Bru estaba rayado Bru ya lo notaba que estaba que yo estaba rayada y pobre animal iba como mucho más pendiente con mucho más miedo el que siempre tenía cola para arriba porque por genética él tenía cola pegada de la espalda hacia arriba la había bajado la llevaba abajo estaba tosiendo más que estaba mal del corazón y a la que se estresaba tosía más y dije joder es que no me puedo meter en mi casa ahora es que no me dio mucho ese día ya lo pasé mal o sea llegué a casa de mis padres me puse a llorar y estuve toda la noche como sin dormir en plan resaquísima estaba mal ese día estuve estuve mal no sé si hice bien o no no sé si podía te iba a decir que actuaste fenomenal o sea por lo que dices que te salió por instinto pero claro si tú llegas a entrar en casa ellos ya saben dónde viven pueden aprovechar ese momento además también si nosotros tenemos el instinto no sé la percepción de que algo malo va a pasar mejor hacer caso a nuestro instinto y por lo que sea pues mira a lo mejor puedo pensar joder pues es que soy una paranoica que bueno tú haz caso a lo que sientes y lo hiciste fenomenal ir a un sitio transitado la tienda perfecto bueno y pedir ayuda bueno yo también recomiendo si sentimos que nos están siguiendo y por lo que sea hacer como en el teléfono como que llamamos a alguien y decir oye ya me estás esperando en casa o ya me estás viendo giro la esquina y estoy para que sepan que nos están esperando para que en caso de que pase algo vale pues mira pues tengo el agresor ya va a pensar joder pues es que no tengo ni cinco minutos porque le están esperando pero vamos que lo hiciste claro pero fingir la llamada o llamar de verdad fingir la llamada o sea si en ese momento por lo que sea no no quieres llamar a nadie no quieres avisar para para no asustar tú coges el teléfono como que estás hablando con alguien y le dices oye mira pues me acabo de bajar del taxi y ya estoy llegando a casa espérame que que voy que ya son cinco minutos vale y le haces entender a la otra persona que te están esperando en casa o incluso que te están viendo oye mira ya me estás viendo desde la ventana yo te veo ahí a lo lejos que ya voy llegando vale aunque sea mentira pero la otra persona si lo va a estar escuchando además es decirlo en alto hostia que potente incluso se me está ocurriendo a nivel de educación canina si realmente es un problema es un problema para la persona caminar por la noche con el perro se puede enseñar un pequeño comando obviamente si el perro no tiene problemas de base en plan miedos etcétera etcétera que ahí se dificulta la cosa pero a nivel de entrenamiento se puede trabajar una pequeña habilidad que sea un corre o un vamos rápido en plan yo que sé yo ahora tengo entrenado alrededor de mi casa que hay un montón de espigas y ya están secas y paso de que se les metan en el nariz en los ojos en las orejas en donde sea y tengo entrenada no me di cuenta pero acabé entrenando sin querer la palabra espiga entonces digo lía cariño aquí no espigas espigas y la perra empieza a caminar hacia mí sabes en plan vale me voy de aquí pues trabajar algo así en plan vamos por aquí vamos rápido o la palabra que sea rollo aguacate y que sea ir más rápido y no te fijes ahora en el olfato céntrate en caminar y que solo sea como en esos momentos de que tú necesitas sí o sí avanzar porque hay muchos perros que se paran en la calle que olfatean un montón que es lo normal en el perro pero que a lo mejor en ese momento tienes que pegarle un tirón porque es que te quieres ir de ahí y a lo mejor no puedes entonces quizás por ahí también se puede trabajar esa parte como de tener ese comando de venga tira tira porque ahora mismo no nos podemos parar que sea solo en momentos de necesidad que no sea por capricho porque el perro necesita olfatear necesita pasear normal pero que en momentos de necesidad pues le puedes decir oye venga vamos vamos rápido y eso se entrena aparte y luego se pone en práctica en situaciones que no son de riesgo y cuando ya esté aprendido cuando sea de riesgo la podrías utilizar que también es una opción no sé se me ocurre qué bueno no no a mí este tema me encanta porque bueno hay programas específicos de mujeres maltratadas en las que bueno pues se les facilita bueno pues un perro para que se sientan más seguras y para que en caso de que el maltratador aparezca bueno pues a ver cómo actuar no sé muy bien cómo lo hacen pero sí que se han puesto en contacto conmigo personas que me han dicho que eso que estaban en un programa en el que bueno pues tienen un perro para casos de maltrato sí son hay algunos algunos perros que los entrenan de yo no lo hago porque mucha gente lo hace más como por deporte los deportes de mordida perros que necesitan hacer deportes de morder ¿vale? el IGP el ring francés el mondioring etcétera todos estos son deportes de mordida que se pueden entrenar sin ningún tipo de maltrato de hecho conozco gente Mariano Monroz David Cabrero lo entrenan sin ningún tipo o sea sin aversivos totalmente desde el juego pero no sé cómo se hace en guarda y defensa sí que sé que hay programas en los que se se entrena al perro es un comando también creo desgranando un poco creo que es un comando en el que le dices al perro defiéndeme o ahora sí una palabra lo que sea pero no hay una emocionalidad implícita en el perro o sea el perro no desata una emocionalidad de agresividad de miedo de tal sino que es un entreno es una habilidad entonces ¿qué pasa? que aprenden es aprendizaje puro y duro pero pero no sé quién lo imparte no sé si siguen usando aversivos las escuelas que lo entrenan las últimas que conocí creo que seguían usando aversivos también en España en la TAM creo que es seguro ¿aversivos qué es? casi seguro aversivos es cualquier cosa que le haga daño al perro vale o sea desde el miedo vaya aprendizaje desde el miedo porque antes todo eso se aprendía desde el miedo presión 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 hasta que el perro petaba y ahí le decías muy bien has mordido y decías ya pero el precio que he pagado quizás no es el mejor ¿sabes? entonces ahora se entrena desde el juego juegos de mordedor y sin aversivos pero no sé quién lo imparte y yo la verdad que no estoy nada puesta en esto sí que sé también de programas de mujeres que son maltratadas que no se atreven a denunciar ni a irse de la casa ni a separarse porque no se pueden hacer cargo del perro solas y porque el maltratador acaba maltratando al perro entonces por el perro se quedan y sí sé que hay una hay un par de entidades sé que Biopet con V se encargaba de casas de acogida para que el perro se reubicara rapidísimamente en una casa de acogida que ni la mujer ni nadie sabía quién era solo la asociación y entonces la mujer liberarse y poder salir de ahí y denunciar sí que sé que eso existe también claro hombre si los maltratadores juegan con todo con todo lo que saben que quieres mira por aquí han dicho que son perros de apoyo y hay varias asociaciones en España para mujeres maltratadas vale mira Laia dice todo lo que tenga que ver con seguridad sutil guay guay a ver uy cuánta gente no qué guay a ver qué más tenemos por aquí educado mom a mí me han hecho acoso desde un coche y también me tuve que meter en una tienda a pretender que compraba algo y el coche solo esperaba que yo saliera para perseguirme yo también llorando ya es que no sé cómo están pues que es que es muy duro claro ostras y el miedo y que luego las secuelas que te quedan de ostras volver a revivir ese miedo el volver a entrar a esa tienda desencadena todo otra vez ya ves qué necesidad ya ves qué heavy a ver qué más dejaré colgado el directo y yo sí tú también María sí 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 bueno mandar notas de voz es lo mejor que si pasa algo lo escuchen hay notas de voz bueno yo tengo algún vídeo de esos en los que tú lo pones y es por ejemplo mi voz diciendo ey ya estoy o sea perdón que dices ey te estoy esperando en casa no llegues muy tarde venga que estamos esperando todos no tardes en llegar vale entonces tú pones el audio y la otra persona lo escucha y dice ostras que hay varios y no sé y le están esperando en casa hay muchas estrategias de ese tipo hay al final es mucha psicología en plan es casi todo casi casi preventivo ¿no? a ver o sea yo conozco las técnicas para para poder defenderme pero intento no llegar a ellas lo que tengo que mostrar es una actitud de que yo soy una persona fuerte y que conmigo no van a tener nada que hacer pero tengo que demostrarlo con mi cuerpo con la forma de andar ¿cómo me muevo? es súper importante bueno había un estudio de unos presos y elegían a unas víctimas concretas y era por la forma en la que tenían de caminar simplemente transmitían esa inseguridad entonces si yo transmito fortaleza bueno pues eso va a cambiar luego también es verdad que las agresiones se suelen dar de círculos cercanos no sé si son tres cuartas partes de las agresiones que se producen suelen ser personas que nos conocen ya sean familiares vecinos amigos o personas que por lo que sea bueno pues nos tienen controlados entonces por eso también es importante ir cambiando las rutinas si yo paseo al perro todas las noches a X horas ¿sabes? al final si un agresor quiere hacerme algo va a elegir el mejor momento en el que justo estoy en el parque a tal hora cuando no hay nadie entonces por eso es importante aunque es difícil el cambiar esas rutinas sobre todo si sentimos bueno pues que hay alguien que va detrás nuestra o que tenemos amenazas o lo que sea claro esto va un poco en detrimento de ciertos tipos de perros que por tratamiento necesitan unas rutinas como súper exactas pero o rutas claro por ejemplo yo con Groot que tiene no sé si te lo conté esa creo que no te la conté que se está quedando medio ciego está perdiendo visión y por la noche tiene mucho más miedo entonces una de las rutinas es ruta siempre la misma entonces claro eso va un poco en detrimento de las necesidades del perro pero obviamente si ves que alguien te va a hacer algo pues buscas la manera de equilibrar también por ahí claro a ver que tampoco tenemos que asesinarnos o sea me refiero yo conozco mil estrategias de seguridad pero no tengo poder ponerlas en práctica yo no tengo que obsesionarme con eso y vivir con miedo pero también el conocer todo esto va a hacer que me equivoque menos pues a lo mejor cuando sepa que todos los indicios me dicen que no ir por ahí pues por todo el conocimiento que tengo pues hoy por lo que sea no voy a ir por ahí porque por todo lo que sé entonces es mejor conocer y que luego nos pueda servir para actuar pero como digo yo no sigo al dedillo todo porque entonces llegas a obsesionarte y no disfrutas de la vida no tenemos por qué vivir con miedo ya ya es que salimos o sea estamos poniendo herramientas para la situación pero en realidad es que no deberíamos estar saliendo con miedo o sea es que el otro te juro que yo te escribí porque dije la sensación fue ala no me había parado a pensar lo sorprendida que estoy de sentirme tranquila desde hace tres años en plan en la noche en la calle en plan hostia que se me había olvidado que yo cuando salía por la noche en Barcelona no me sentía tan tranquila y que a veces cambiaba de acera que a veces daba un rodeo que a veces llamaba al que en ese momento era mi pareja en plan ¿estás despierto? estoy llegando de este palo y se me había olvidado entonces fue esa sensación de es verdad que yo estoy tranquila como de hostia y de golpe como que me explotó la cabeza en plan ¿por qué me está extrañando que esté tranquila? ¿por qué no debería ser lo normal? es triste pero la mayoría de las mujeres viven con ese miedo sí de hecho sí hay canciones y todo sobre esto estaba pensando en una canción de Itana que saco sobre esto educador común dice yo enseño el comando correr y es lo mejor cuando me siento ansiosa en la calle total son perros de apoyo hay varias asociaciones aquí en España para mujeres maltratadas si esto lo has leído sí es que me parece súper interesante al final vamos a hacer un poco de resumen si quieres partiendo de la base de transmitir calma ¿no? asociar ese sonido de la de la rueda trabajarlo antes claro sí trabajarlo antes hay procesos o sea se puede hacer de manera sistemática trabajarlo antes incluso lo que se puede hacer es cuando no estás con el perro poner a grabar poner a grabadora o el mismo móvil como de grabar un audio grabar el sonido y luego en un altavoz rollo bluetooth y tal irlo reproduciendo cada vez más alto desde volúmenes más bajitos para que el animal lo vaya asociando esto lo hacemos sobre todo también en el tratamiento para miedo a petardos miedo a truenos etcétera lo hacemos un montón vale entonces transmitir calma al perro tener esas herramientas que están tan útiles de postura transmitir seguridad claro aunque por dentro estemos teniendo teniendo ese miedo y bueno conocer las estrategias en caso de que nos estén siguiendo pues bueno tener asociado un comando para que para que el perro sepa que a lo mejor ahora no se puede orisquear y tenemos que ir directamente a casa sí sí total vale muy interesante todo lo que hemos dicho lo del boli lo de las llaves el comando corre o el comando ahora no toca orfatear mi amor hay prisa exacto ahora toca correr un poquitín llamar o hacer ver que conoces a alguien hay hubo un día que me explicaron que era súper efectivo gritar fuego en plan en la calle porque si dices ayuda ayuda nadie te ayuda pero si dices fuego como que todo el mundo se ha armado no sé qué sí esto bueno esto sucedió un poco es un poco triste porque en Estados Unidos a una mujer a Kitty Genaves la asesinaron delante de bueno pues dicen que de un vecindario entero de 30 personas y nadie fue capaz ni de llamar a la policía y bueno pues a partir de ahí se estuvo estudiando en psicología se conoce como el efecto espectador y es que cuantas más personas hay presenciando un acto menos probabilidades hay de que te ayuden entonces como el socorro me incumbe solo a mí es más difícil que tú llames pero si yo grito fuego el fuego nos incumbe a todos entonces es más fácil que la gente salga a ver qué pasa o que llamen a los bomberos o y conseguir más ayuda por eso por ejemplo el llaverito suena como una alarma entonces cuando suena una alarma de coche todo el mundo piensa uy mi coche sin embargo cuando escuchas socorro hay a lo mejor gente que dice bueno no va conmigo por eso es importante lo que has dicho es muy importante gritar fuego en vez de socorro hacer llamar la atención lo que no quiere una persona que ha decidido por lo que sea agredir a otra persona es que le descubran así que llamar la atención de las formas que sean posibles hostia que heavy lo de esta mujer pobre tío de puta rabia de verdad me da mucha rabia en estas cosas no sé y es que además cuando me da rabia pierdo la capacidad de argumentarlo yo lo argumento muy bien cuando ya lo he pensado pero en este momento es como me da mucha rabia no puedo decir nada más me da mucha rabia sí no pero eso es verdad que cuando pero también es verdad que cuando pasa algo por ejemplo se desmaya una persona y hay muchas alrededor es como que cuesta actuar ¿por qué? porque piensas que siempre va a haber una persona que está más preparada que tú entran como las inseguridades sin embargo si estás tú sola es como que te que te toca además dicen que si la persona como que se parece a ti hay como más empatía pues sí ha pasado con bueno con personas negras y personas blancas es menos probable que un blanco si vea un negro tenga bueno que le salga más el instinto de ayudar y al revés un negro vea un blanco porque suele ser bueno por similitudes está muy chulo eso bueno estudiarlo el tema de psicología no está chulo que pase pero pero que me parece curioso me parece muy fuerte en temas de edad todo sí 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 qué heavy si tú te ves reflejada como en esa persona es más fácil que la acabes ayudando qué heavy bueno al final la ley del espejo ¿no? en fin bueno muy interesante me flipa hablar contigo algún día volveremos a hacer directo ¿no? a todo el mundo seguid a María es una pasada de verdad me parece súper interesante ya cuando te conocí dije ¿cuál es esto de defensa personal? quiero conocer un poco más y me parece súper 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 guay súper útil todo lo que das en contenidos en redes y sé que tu programa también mola un montón y nada no sé no sé si quieres añadir alguna cosa nada más muchísimas gracias Marta por invitarme que me ha encantado que bueno ya que te admiro muchísimo y y nada que deseando estoy de de hacer otro directo así que nada y muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado por aquí sí en junio estoy por Madrid en San Juan así que entonces hay que ver si ya sabes a lo mejor el directo lo hacemos así a pantalla juntas sí ¿no? molaría un montón molaría mucho qué guay yo también te admiro un montón a ti de verdad que sí es una pasada así que nada gracias por todo gracias chicas chicas chicos chiques por estar nos vemos la semana que viene no sé si mañana a lo mejor tengo un directo sorpresa con otra persona que también conoces tú María que mañana mañana diremos sorpresa no sé estamos acabando de hablarlo todavía así que bueno estaremos atentos sí nada ah y recordar también que el domingo empieza el evento de las bases de la educación general y profesional que un buen educador canino también tiene que tener herramientas para poder ayudar a las mujeres en esos casos así que si queréis uniros ¿vale? todavía quedan tres días mandadme un privado por Instagram y os mandamos el enlace ¿vale? y ya está nada más si tú tienes activo algún evento alguna cosa ahora ahora mismo nada bueno pues nada pues que te sigan eso es qué guay gracias por todo María un abrazo a todos chao un abrazo un abrazo a todos